Elecciones en Río Negro y Neuquén, cerraron los comicios se esperan los resultados para las 20 horas. Río Negro y Neuquén fueron este domingo los primeros distritos del país en elegir este año a su próximo gobernador, legisladores y al resto de las autoridades provinciales en el marco de las elecciones 2023. La votación finalizó a las 18, aunque en algunas mesas todavía había gente votando a esa hora. Pasadas las 17 horas, ya había votado más del 55% del padrón en Río Negro, según informaron oficialmente. El escrutinio provisorio tendrá su centro de cómputos en la sede de la legislatura de Río Negro. Los datos que serán publicados una vez cargado el 5% como mínimo de los circuitos andino. Valle Inferior, Alto Valle Centro y Alto Valle Oeste. En Neuquén a esa misma hora había votado el 63% del padrón. En ambos casos, los resultados se conocerían alrededor de las 20 horas. En Neuquén, Marcos Koopman, actual vicegobernador, es el candidato oficialista del Movimiento Popular Neuquino, MPN. Partido que gobierna hace 60 años la provincia patagónica. Mientras tanto, en Río Negro la fuerza provincial Juntos Somos Río Negro buscará retener el poder de la mano de la candidatura del exmandatario Alberto Huertilnek. Noticia en desarrollo.